Ahora te voy a mostrar los ejemplos que tiene ya Audaces. El programa de por sí me trae algunos ejemplos de patrones. Entonces vamos a ir al menú archivo y voy a ir acá, ahí abrir ejemplos. Entonces yo abro y voy a encontrar los ejemplos, puede ser femenino o masculino. A ver, veamos femenino. Y al abrir, al hacer doble clic, bueno voy a encontrar todo lo que es femenino. Tenemos vestido, pantalón. A ver, voy a entrar al vestido y acá está el vestido básico. Le doy clic, abrir y me va a sacar, ve, se me va a presentar el vestido básico que viene ya acá incluido de Audaces. Ahora bueno, las medidas y todo, hay que comprobarlas, hay que verificarlas, de todas maneras. Pero ya está acá, en este caso, su medida base del mismo Audaces que me lo está presentando. Entonces vuelvo de nuevo a abrir ejemplos. A ver, me voy a ir a un masculino. Y en masculino tenemos bermudas, calzoncillos, camisas. A ver, camisas. Tengo dos camisas, social y sport. A ver, vamos al sport. Doble clic, bueno, abrí y acá está su camisa. Sería cuestión de probar, ¿no? Qué medidas tiene, ¿no? Tal vez nos sirve ya estos patrones que están listos. Podría ser. Entonces, tenemos opciones, ¿no? Tienes muchas opciones aquí en abrir ejemplos, ¿ah? Para poder ver otros modelos de patronaje. Ya vienen incluidos, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá quiero terminar de ver en... Este es como que lencería, ¿no? Y ahí tenemos bragas, sostén. A ver, vamos a ver sostén, ¿ya? Y acá está, modelo de sostén, ¿no? Para... de audaces. Aquí está. Muy bien, claro. Lo que pasa es que está en nombre, pues, en portugués, ¿no? Está en portugués, obviamente, ¿no? Ya que este audaces es brasilero. Entonces, es por eso, más que nada. Muy bien, eso sería todo. Chau, chau. 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 Chau.